A los 4 minutos, una desafortunada jugada de González hace que Independiente de esta manera se ponga un asiento. Guerrero jugó desde el comienzo. Aquí la reiteración del primer gol del partido. Qué desgracia, ¿no? Porque no la puede dormir, se la lleva con la zurda, con la derecha, se le queda atrás. Parece una araña. Pobre Alejandro. Bueno, Saralegui en 30 minutos, después de filtear, estaba acompañando. Y cambiazo pone el partido 2 a 0. Llegará ya en el segundo tiempo el gol de Saralegui. Así el partido ya estaba, en 7 minutos, 3 a 0. El centro de Juárez, Balborín. Otra vez hacen goles de cabeza a la defensa Independiente. Y el partido que se pone 1-3. Graf que había ingresado por Bruno, ya sobre el final, sellará de esta manera el 4-1 definitivo. La alegría de Lenzo, Independiente, espera en Avellaneda, uno de los punteros, a River. ¡Suscríbete! 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 Gracias.